Fueron tres días de funcionamiento y cerca de 7.000 los asistentes a la segunda fiesta de la cosecha campesina en Temuco, que permitió relevar el trabajo agroecológico y la sustentabilidad de los productos de la tierra, en una iniciativa apoyada por CONADI, INDAP y el Consejo de la Cultura y las Artes. Es como que se establece un precedente de la existencia de este trabajo de cultivo de la tierra y que nos entrega distintos productos y son saludables y son una forma de autosustento de la vida del campesino en general. Cocinerías están ecológicos, charlas técnicas y de tecnología se desarrollaron en los tres días del evento, realizado el pasado fin de semana. Nosotros hemos traído el chivo, que es el único que es de Lonquimay, ya lo trajimos para acá para vender nuestros platos y gracias a Dios lo ha ido muy bien hasta ahora, nada que decir. Es una fiesta muy muy buena porque a uno le permite mostrar su gastronomía, todo lo que es la cocina típica mapuche y creo que es un muy buen espacio donde la gente puede conocer lo que nosotros cocinamos como mapuche, lo que comemos. Chivo, artesanía, frutos de la tierra y un sinfín de productos provenientes y cultivados del Gualmapu fueron puestos en valor y formaron parte de esta fiesta donde se mostró el concepto fundamental de los pueblos originarios. Por eso mismo nos parece muy importante como con ahí relevar a estos productores que de forma saludable producen alimentos y también producen distintos tipos de productos que contribuyen a que la población se alimente de buena forma y también considerando y respetando lo que es la cultura indígena, la conmovisión y la forma como los indígenas vemos la naturaleza y la vida en sociedad. El objetivo del próximo año será seguir aumentando la calidad y cantidad de los participantes, ya que hasta el momento la asistencia ha sido todo un éxito con más de 7.000 personas en los tres días de funcionamiento de esta fiesta campesina el pasado fin de semana en la ciudad de Temuco.